Vamos a hablar un poquito del tema de la bronquiolitis, que es una enfermedad que afecta más que nada a los niños menores de dos años y afecta la vía aérea del pulmón a los bronquiolos que son unos tubitos muy chiquitos en el pulmón de origen viral por los virus de circulación más que nada de las épocas más frías del año bueno los síntomas de la bronquiolitis ante qué cosas tenemos que estar alerta a los papás o los que cuidamos a los chicos que los nenes respiran con cierta dificultad que veamos que respiran más rápido que lo habitual podemos ver que las últimas costillitas las demás abajo se hunden en cada respiración a veces si acercamos el oído al pecho o a la espalda podemos oír algún silbido si hay fiebre desde ya pero no sería lo característico de la bronquiolitis en caso de que veamos que el nene está así lo tenemos que llevar a una guardia donde lo atienda un médico pediatra pero en el caso de que esté atendiendo el médico de cabecera del nene bueno llevarlo con su médico de cabecera